Jesús muestra su poder en esta circunstancia. Bueno pues, en la vida de Agustina y María, cuando por primera vez se acercaron al altar hace 50 años, no tengo duda que los primeros invitados a la boda fueron la Sagrada Familia, Jesús, José y María, y que los han acompañado a través de su existencia, en todas circunstancias, cuando ha habido escasez, cuando ha habido abundancia, cuando ha habido tristeza, cuando ha habido dolor, cuando ha habido desazón, en fin, en todas circunstancias de la vida, ha estado Jesús y María presentes. Y no tengo la menor duda de que gracias a esa presencia y ayuda de Jesús, de María, en su hogar, han mantenido su unión, su vida matrimonial, hasta el día de hoy, y la tendrán hasta el fin de sus vidas. Porque, por supuesto, con la buena voluntad de cada uno, con el cultivar el amor todos los días, con la repetición de ese sí, que el día del matrimonio los hizo esposo y esposa, y que han tenido que repetir todos los días de su vida, han mantenido su unión. Y ha sido más grande el amor, el interés de mantener firme su hogar, que los problemas, las dificultades, las vicisitudes por las que hayan pasado. Y hoy, pues, vienen a este sagrado recinto, acompañados de quienes en ese entonces no existían, sus hijos, sus nietos, a decirle a Dios gracias, porque nos has tenido unidos hasta hoy. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor, y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción, me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción, me gusta tomar mis copas, me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay.